¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capaz que lo mejor sea hacerla afuera porque se ve muy oscuro aquí. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué pasa? No los podemos sacar, ¿no? ¡La cara! Que como están los oscuritos... ¡Bebé! ¡Oye, oye! ¡Toma! Mira, sonríe. Sonríe. Hola, quiero una casa. Hola, hola. A ver, suéltalo, a ver si lo puedo grabar un poco en el suelo. Mira, corre, 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 corre. ¡Holi! Hola, mi amor. ¡Qué bonito eres! Hola, ¿qué comerás? ¿No entras? ¿Digo, estás solo? ¿Has salido de ventra? ¿Ah, ya? Claro, sí. ¿Qué? ¿Ya has salido de ventra? Hasta mañana me da cuenta, digo, ¿digo? ¿Digo, estás salido de ventra? Buenada, buena.